A tu mano izquierda, lo que tengo pa' acabar la cena Es que aquí todo es un beta, mientras más tranquilo más boleta Y yo mi rap, mi radio y mi corneta, con humo, con los aires y a mi venta Vamos a ver qué tendrá, es difícil ser quien debe ser Dale play y deja que suene el talento nacional, Pepsi Music ¡Suscríbete al canal! La diferencia de una idea es el color con que la pintas Píntate spray, dale color a tus ideas Deja que tu casa hable por ti En Serami Hogar encontrarás todo lo que deseas para remodelar tu hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo que quieres es un cambio, anímate tú también Crea tu propio estilo con Hell Every Night Durante mucho tiempo, hemos trabajado duro Y ahora podrás realizar tus sueños Claro, con tu apoyo Para eso estamos aquí Y con Alejandrita que está por llegar Quien gracias a ti, tendrá su propio cuarto Porque crecer es importante Como yo, al abrir mi posada, busqué en quién confiar mi inversión Y estamos a tu completa disposición Y cuando quise más habitaciones Te asesoramos y ahora tienes hasta la piscina Pero comenzar de cero cuesta más Ahora más que nunca, puedes contar con nosotros Claro, Ale, me prestaste para comprar mi carrito ¿Y para qué está el Venezuela, pues? Venezuela es nuestro mayor respaldo ¿Y qué le pasó? Todo comenzó cuando terminé de pintar mi casa Luego de pintar, todo es emoción Tus vecinos vendrán y verás su reacción Un millón de palmadas en la espalda Acostúmbrate a que te feliciten Sherwin Williams, pinta tu mundo Yo soy la muerte Yo soy la muerte Y es que no comprendía Que siempre fuiste mía Pero nunca paraba Porque la música también la hace quien la escucha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!